Los pobladores del municipio de Temuaya nuevamente hoy bloquean la carretera Lerma-Valle de Bravo a la altura del Trébol. Son engañados por dirigentes y por la actual presidenta municipal Nelly Rivera Sánchez. La alcaldesa se niega a decirles la verdad sobre el ordenamiento legal que obliga a la Conagua a prohibir el permiso de construcción de una línea de conducción de agua que el ayuntamiento de Temuaya alienta buscando el aprovechamiento de los manantiales los ajolotes que pertenecen legalmente a San Mateo Capuluac. La alcaldesa Nelly Rivera busca darle largas al asunto. Ella sabe que la federación ha determinado mediante el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación que los manantiales los ajolotes pertenecen legalmente a la comunidad de San Mateo Capuluac del municipio de Otzolotepec. Las manifestaciones de inconformidad de los temuayenses surgieron nuevamente con bloqueo de carreteras afectando severamente al transporte de productos perecederos a la industria ya particulares del Estado de México. La alcaldesa de Temuaya, Rivera Sánchez, ha perdido la confianza de su pueblo. Públicamente saben que está actuando mal. No le venimos a pedir nada a la presidenta municipal porque la gente no ha hecho su trabajo como debe de ser. Lleva las administraciones a cualquier sitio manipulando a la gente, engañando a la gente, mintiendo a la gente, señor. Y si nuestro presidente estuviera levantando la mano por nosotros o quisiera darle solución a este problema, no estuviéramos aquí ahorita. Hace tiempo falleció un vecino allí Calle Real. ¿Por qué? Porque ustedes del ayuntamiento fueron y no fueron capaces. La persona falleció y al otro día con la pinche cara tapada van y recogen el pinche desmadre que habían hecho y ya la gente ya había muerto. ¿Ya qué hacías? No hiciste nada, presidenta. Ya te fue la pura perjudicada en nuestro municipio. nada más los tres vueltas y vueltas y nunca porque somos unos indios pues dale cuenta si los indios ¡el pueblo quiere el cambio! ¡el pueblo quiere el cambio! Temuaya enfrenta una gravísima crisis de gobernabilidad por el problema que ha rebasado al ayuntamiento El gobierno del Estado de México ha ordenado a la alcaldesa que resuelva el asunto en tanto los líderes están presionando a pobladores a seguir manifestándose para ejercer presión política de un asunto que claramente no tendrá marcha atrás porque ya fue resuelto por los tribunales del Poder Judicial de la Federación en favor del pueblo de San Mateo Capulhuac del municipio de Otzolotepec